Seguimos con las informaciones, esta vez desde la ciudad del Alto, conflictos o no en el hospital Corea. A continuación el informe. Eso nos hace o nos impulsa a cerrar consultorios, porque como no hay los especialistas, entonces no podríamos hacer la atención. No hay internaciones, solo tengo dos especialistas en medicina interna que tampoco pueden cubrir todos los días, 24 horas de cada día. Nuevamente los médicos especialistas en el hospital Corea dejan de atender a la población ante el incumplimiento de salarios por parte del municipio desde el pasado mes de febrero. Son tres médicos internistas, un pediatra y dos ginecostetras y justamente son las especialidades donde hay más demanda de pacientes en el hospital, porque como somos hospital de referencia de segundo nivel, entonces aquí acuden no solamente de la red, sino también de otras redes. La población por su parte expresó su molestia debido a los perjuicios que se ven obligados a enfrentar, por lo que piden a la alcaldesa Soledad Chapetón no atentar contra la salud de los salteños. Por favor, señora alcaldesa, le estoy pidiendo educadamente, si no, Maribel es una mujer de ñeje, que donde usted va a venir a su oficina, porque yo he venido a servir a la población, no he venido a servirme de ellos. Así que piensen en esta gente pobre que necesita de esta atención, paguen los salarios, los doctores no tienen ni corporativo para hacer seguimiento a los pacientes que a veces ni cuentan. Así que, señora alcaldesa, no sé qué está pensando como mujer. ¿Dónde deja el dinero? No sé dónde lo lleva, no sé qué estará haciendo la alcaldesa, la verdad. Claro, tiene que cancelar, ¿no?, para que vuelvan a trabajar. Necesitamos que nos atienda, que agilicen las atenciones. Nos queremos una buena atención, que pague a los doctores, por ese motivo nos van a atender los doctores también. Y debería de cumplir, porque es un perjuicio aquí, para tanto, para los médicos, porque también ellos saben comer, porque necesitan trabajar, necesitan comer, por eso vienen a trabajar. Son profesionales que necesitan, no pueden trabajar a don Oren, pues, licenciada, es el colmo y a esto. Los médicos le dieron 24 horas a la alcaldesa Soledad Chapetón para que atienda sus demandas, de lo contrario, iniciarán con la huelga de hambre. A ellos se suma la falta de infraestructuras y la ropa de trabajo que los mismos dejaron de recibir desde hace más de un año, según denunciaron los trabajadores. Miren los heces de paloma que no limpia y aquí contamina por los heces, ¿no?, y más enfermedad trae. Yo pienso que como es el hospital, debía de estar limpio, ¿no?, para los mismos pacientes, para nuestras mismas seguridades. Nosotros necesitamos nuestros sueldos, ese aumento, aunque de 100 bolivianos a de 50 bolivianos, es algo productivo para nosotros. A veces nosotros necesitamos trabajar, por esa razón, a veces nos aguantamos, nos callamos, porque necesitamos de nuestros sueldos. Más antes, cuando el hospital era del hospital mismo, nos pagaba, digamos, puntual, 10 nos pagaba. A veces, digamos, que no teníamos dinero, nos adelantaba, pero ahora que haya pasado a la alcaldía, ¿no ves?, nos paga el 15, el 20, el 20, o sea, no hay un horario que nos pueda, o sea, una fecha que nos pueda pagar.